Estamos en el CES de Las Vegas, en el stand de Huawei, viendo uno de los dispositivos que han presentado en la feria, que es el segundo Mate, Ascend Mate, su phablet con una pantalla de 6,1 pulgada, que tiene unas características bastante similares al primero y destaca especialmente por ser compatible con redes de alta velocidad móviles. Aquí tenemos las especificaciones completas y aquí tenemos el dispositivo, en este caso con una flip cover con pantalla similar a la S-View de Samsung para los Galaxy Note, un dispositivo con el que competiría en una categoría similar. De hecho, por compararlo lo tenemos aquí. Vemos que el Mate de Huawei es ligeramente más grande. Podemos verlo también en tamaño, aquí vemos como es ligeramente más grande, la pantalla también aumenta casi media pulgada y el tamaño del dispositivo igual. También es ligeramente más grueso el teléfono de la compañía en comparación con el de la surcoreana. No se aprecia muy bien, pero bueno, sí, es un pelín más grueso. Aquí estamos viendo, como digo, también eso es cosa de la flip cover. Vamos a ir aquí un poco más para acá a ver el dispositivo sin carcasa. Tiene una forma ligeramente curvada por detrás, con una carcasa de policarbonato, lisa. Y la verdad es que si destaca por algo es por lo ligero que es. Es increíblemente ligero para lo grande que es. Por lo demás, llevaba la modificación de Android propia de Huawei. Y eso incluye, por ejemplo, el botón de acceso directo a algunas funciones de Android como dar atrás, el botón de inicio, algunas aplicaciones con acceso directo también. Y los botones propios de Android para las aplicaciones ejecutadas o marcha atrás o inicio están aquí abajo, pero se van escondiendo según vamos entrando en aplicaciones. Y en ese caso hay que deslizar de abajo arriba para que aparezca. Por lo poco que hemos podido probar el dispositivo va rapidísimo, muy fluido y abre las aplicaciones con bastante velocidad gracias a los 2 GB de RAM y al procesador quad-core de 1,6 GHz. Todavía no hay fecha de lanzamiento concreta y precio, pero bueno, se espera que llegue pronto y haya más detalles seguramente en el Mobile World Congress de Barcelona que se celebrará en febrero, a finales de febrero. Gracias. 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 Gracias.